Una mujer murió tras ser baleada por desconocidos en la Ciudadela Urbasur, en Guayaquil. Autoridades de seguridad profundizan las investigaciones para poder determinar el móvil de este nuevo crimen. Veamos los detalles. Nunca imaginaron que los disparos iban a romper con lo cotidiano del día. Una mujer recibió cuatro impactos de bala mientras estaba en un restaurante de la zona. Pocos minutos después, llegó la policía para empezar con las investigaciones. Sin embargo, el susto entre los vecinos estaba ahí. A las 12 y 8 minutos sonaron los disparos. La señora tiene unos 50 y pico de años. Joven, es joven, o sea, este sector está en rojo. Yo escuché las detonaciones cuando yo estaba adentro haciendo mis quehaceres, eran como cinco disparos. Y de ahí a lo que yo salí, yo veo que la gente estaba ahí amontonada en la casa de la señora de la que la han disparado. Varias hipótesis maneja la autoridad, que mantuvo en reserva para profundizar indagaciones. Lo que más sorprende es lo rápido que ocurrió todo. Aquí atrás mataron a tres personas. Al lado donde acaban de matar a ellas, mataron a un joven aquí en el colegio Trujillo. Hace exactamente unos ocho o diez días. Ya. Nosotros estamos alarmados. Es demasiado, roban. Usted sabe ahora, la gente se ha dedicado solamente a matar y a robar sin piedad. Las cámaras de seguridad del sitio grabaron el hecho. Este material será utilizado por autoridades para poder dar con el paradero de los sospechosos. Aquí en este sector ha habido seis muertos. Sicariato. Informó Julio César Saona. La gente recuerda tristemente cuántos muertos cayeron, cuánta gente han matado. En un solo sector dice que han matado como a seis. Y si nos damos la vuelta más allá, han matado de más de seis. El sector del sur, y discúlpeme que yo también soy del sur, y justamente ese sector, y conozco cuál es el merequetén que hay allí. Estos matan por bastante. Ahora mismo hay una cosecha de muertos que si no matan uno en una semana es porque algo ha pasado. Y no respetan ni la Semana Santa, por Dios, ya hemos perdido ese temor. No digo el miedo, es el temor que hemos perdido del Dios Creador. No estamos cumpliendo uno de los mandamientos. No matarás. Y eso es lo que están aplicando ahora. Matan que da miedo. Están que matan por todos lados. Ahí está una señora de 50 y pico, aún la señora estaba en condiciones de seguir aportando. Digamos una mujer joven parada todavía. No respetan ni a mujeres, ni a niños, ni a ancianos, ni a jóvenes, ni a gente enferma, ni a gente buena. Igual plomo contigo, sentada ahí pensando de pronto qué iba a hacer el día de mañana, qué le paraba el destino, cómo iría a comprar su alcohol. O de pronto pensando que uno también, el cerebro le trabaja 80, pensando qué va a pasar. Y ahí la cogen sentada y le meten cuatro tiros, cuatro tiros a una persona, a una mujer, que no le representaba mayor reclamo ni mayor braveo. Ahí la matan. Y así están matando, señoras y señores, matan ella bastante. La bala no tiene nombre y la bala no perdona a nadie. Oye, estaba pedida tal vez, era una muerte selectiva, como dice la policía, o fue una bala perdida. Una bala perdida, una, pues ahí ya fueron cuatro perdidas. Eso no fue perdida, por eso iba a dar una de ratatatatata. Mátame a la vieja sáscala del camino. Qué pena, sí, los niveles e índices de inseguridad son muy elevados. Lamentablemente, cuando uno ve como comunicador y ustedes, amables televidentes, desde sus hogares a través de la pantalla de RTS y de su informativo, el despertar de la noticia, de la noticia de cada una de nuestras emisiones, uno mira con mucha preocupación, absortos y asombrados, qué es lo que está ocurriendo, por qué tanta muerte, tanta muerte violenta, tanta muerte al estilo sicariato. Es altamente preocupante. Uno siente mucho temor y no nos queda sino clamar al Todopoderoso, que creo que es lo primero y lo más importante, y también a las autoridades pertinentes para que puedan desplegar las estrategias pertinentes y una política de Estado que garantice aquello que está en la Constitución, que es el respeto y el derecho a la vida. Pues se está atentando hace rato contra ese derecho porque muchos ecuatorianos, desafortunadamente, por A, B, X, Y o Z razones, pierden la vida, como el caso de la joven mujer que falleciera como consecuencia de recibir cuatro disparos a su humanidad. Está, como tú dices, Luisa, en la Constitución, la ley hecha por el hombre, el respeto a la vida, y está también en la Constitución divina, está ahí en los mandamientos, no matarás, también que significa respeto a la vida. ¿Y qué estamos haciendo? Matamos todos los días, no porque apretamos el gatillo todos los días nosotros, o lo apretan otros, movidos por qué, cegados por qué, y nosotros sin querer somos parte de ese festín sangriento. Ya paren, paren la mano, por Dios, que tenemos un Dios a quien rendirles cuenta, no a ustedes. El respeto a la vida es importante, y en este tiempo cada quien está luchando por su vida, a luchar por la vida. Y esto del sicariato, no sé, esta gente no sé cuándo va a parar, pero les pido, en nombre de las madres, en nombre de las mujeres, en nombre de la gente sana, que sale a ganarse la vida. Si tienen algún problema, alguna rencilla entre ustedes, con sus diablos, sus demonios, que se les han soltado, vean cómo lo solucionan, pero como la gente civilizada, aunque sería pedirle mucho, porque cada persona que ustedes maten nos afecta a nosotros. ¿Y detrás de cada muerto hay una familia? ¡Claro! Hijos, esposos, madres, padres, familia. Hay un barro que está asistado también. Así es.